El jueves pasado el Parlamento Europeo incluyó entre los tres finalistas al Premio Zaharoff de la Libertad de Conciencia, al Obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, preso político de la dictadura Ortega Murillo, y a la Defensora de Derechos Humanos Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, que se encuentra bajo asedio en Nicaragua, despojada de su nacionalidad por el régimen. Monseñor Álvarez y la doctora Núñez fueron nominados por 42 eurodiputados de distintas corrientes políticas a este premio que es considerado el más importante en derechos humanos en el mundo, después del Premio Nobel de la Paz. La primera finalista ha sido la joven iraní de origen kurdo Masha Amini, quien murió después de haber sido vapuleada por la policía de La Moral en Teherán en septiembre del año pasado, provocando un estallido de protesta, una rebelión de las mujeres iraníes contra el régimen islámico que continúa hasta el día de hoy en demanda de igualdad de derechos. El ganador de este premio será anunciado el próximo jueves, pero el mero hecho de que Monseñor Álvarez y la doctora Vilma Núñez sean nominados y ahora finalistas, representa un triunfo para todas las víctimas de la represión de Nicaragua que han sido perseguidas desde hace cinco años. Como símbolos internacionales de la libertad de conciencia, Monseñor Rolando Álvarez y la doctora Vilma Núñez representan a todas las víctimas de la represión y aunque están impedidos de hablar en libertad con el ejemplo de su desintegridad, están derrotando la censura y el silencio oficial. ¿Por qué no puede imponerse el silencio cuando el país vive o estado policial desde hace cinco años, sin libertad de reunión ni de movilización, sin libertad de prensa ni libertad de expresión, sin derecho a elegir ni ser electo y sin libertad de asociación ni libertad religiosa? ¿No puede imponerse el silencio cuando el régimen mantiene en la cárcel a 89 presos políticos, entre ellos a 12 sacerdotes y a Monseñor Rolando Álvarez y ahora impone un régimen de ciudad por cárcel a decenas de feligreses de la iglesia católica? ¿Y no puede imponerse el silencio cuando todos los días centenares de ciudadanos se ven obligados a emigrar? Porque en Nicaragua tampoco hay oportunidades económicas para trabajar y progresar. Y porque las empresas que siguen operando en el comercio, en el agro, en la industria y en el turismo están siendo asfixiadas por la extorsión fiscal y la corrupción. Monseñor Álvarez desde una celda de máxima seguridad en la cárcel y la doctora Vilma Núñez asediada en Managua y despojada de todos sus derechos ya son ganadores del reconocimiento internacional como símbolo de la libertad de conciencia que el régimen nunca ha podido doblegar y por lo tanto son las voces que hoy le hablan al mundo sobre la esperanza de un cambio en Nicaragua, un cambio en paz, con democracia y con justicia sin impunidad.